Luego que se viralizara la hospitalización de Julio César Jr. en un psiquiátrico, él mismo aclaró la situación, asegurando que es víctima de una trama siniestra a manos de su propia esposa Frida Muñoz, quien lo quiere hacer pasar como un enfermo mental. Recordemos que la fecha del pasado 24 de octubre, su esposa llamó a las autoridades para dar parte de su ingesta por una gran cantidad de pastillas peligrosas. Pero contrario a esta versión, hoy se sabe que el boxeador no está internado en ninguna clínica y que se encuentra en su casa donde ha estado muy activo en sus redes sociales desde hace dos días. Pero, por otro lado, Julio César también ha dejado entredicho las verdaderas intenciones de su esposa, asegurando que ella se quiere deshacer a toda costa de él, para así alejarlo de sus hijos y quedarse con algunos bienes. El problema es porque yo me pedí y dejé que me vieran un poquito mal y pues siquiera se aprovechó eso. Además, comentó que Frida quitó de repente todas las cámaras de seguridad de su canal. Ella fue la que dijo que yo estaba loco a la gente, siendo que no es cierto. Sacando totalmente de onda, Julio César se mostró temeroso a que ahora que se encuentra vulnerable y desprotegido, su esposa pueda atentar contra su integridad física. Temo por mi bienestar, porque nunca en la vida, en 13 años me había pasado esto con ella. La verdad que no entiendo por qué tanto odio, pues tanto rencor hacia mi persona. Pero evaluando mejor la situación, Julio dijo que tiene algunas conclusiones, como el hecho de que su mujer tenga un romance extramarital, siendo esa la razón para deshacerse de él. Y casi al finalizar su transmisión, el deportista dijo estar casi seguro de sus sospechas, ya que le parece demasiado raro que su esposa actúe como queriendo quitarlo del camino a como de lugar. En resumidas cuentas, está convencido que su esposa lo quiere llevar al psiquiátrico nuevamente. Y bueno, en otros temas te cuento cómo don Pedro Rivera confiesa haberse robado a su esposa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.